Luego tu voz en mi oído Subió como un remolino Para embriagar los sentidos Quedó en silencio Buscando tu sonrisa Preferir al infierno A verte tan distinta Ojos negros mircan a la luz Y llegar a desesperar Porque estoy tranquilo Nadie más que tú Oye y todas las llenas, las cintas, palmas Y dice Y por otro amor Tengo conmigo Y por otro amor Este concierto que nos da nomás Nuestro amigo es para esta hora Y para las canciones Para ustedes queridos amigos Todo el amor del mundo Porque si lo queréis Tengo sus miedos sin hacer Tengo conmigo Tengo conmigo Tengo conmigo Tengo conmigo Tengo conmigo Preparándonos para el fútbol Muchas gracias por esta noche inolvidable Y será hasta una próxima oportunidad Gracias